¡Uff! ¡Mierda, zomperlo! ¡No, corre! ¡Al agua, al agua! ¡Tírate al agua! ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traigo una nueva serie al canal, en 7 Dice to Die. Y voy a jugar junto a Holovisa esta serie de este survival con hordas de zombies. Y bueno, bastante interesante. Puedes modificar el terreno, o sea que puedes excavar, puedes construir de muchas maneras. Está muy interesante. También hay un sistema de niveles que va subiendo y ahí con los puntos puedes aprender nuevos crafteos. Así que tiene muchas, muchas cosas. Al principio este juego no ha apostado a nada por él. Pero la verdad es que en esta alfa 14.5 creo que es, pues ha mejorado muchísimo. Así que espero que os guste esta serie y os dejo con el vídeo. Estás en el desierto, ¿no? Y apareció en la nieve. Bueno, pues aquí tengo una casa, yo la investigo y voy para tu dirección, ¿no? Pues en el desierto... ¡Hostia, mira! Lo primero que hablo, receta de una escopeta, tío. Ah no, de Huting Rifle. Bueno, está bien. Pues no, investigo esto que parece que no han espaneado zombies. Y voy para donde estás tú, ¿no? Estará bien aquel sitio, ¿no? Supongo. Eh, bueno, estoy en el desierto, pero prácticamente empieza lo verde, así que... Eh, el desierto creo que en este mapa, el de Navesgane este, eh... Eh, le cruza un río por el medio, o sea, que agua no nos faltaría tampoco. Y también hay yuca por el desierto, o sea... A mí el desierto me atrae. Lo malo es el calor, ¿no? Pues sí. Bueno, tampoco... Tan chungo. Bueno, pues no sé. Mira, una vela. A estas casas es de sal de mierda que no hay nada, tío. Igual que el sal de mierda que no hay... Pues nada, voy en... En tu dirección. ¿Es la nieve? ¿Se ven los nidos, tío? Pregunto. Estoy haciendo un hache, eh. A ver, un axe... Algo objetivo, lo mismo. Vale, bueno, ir haciendo la mision esta del principio, ¿no? Madre mía, hacha nivel 1, cállate. Vale, ahora lo típico de crearnos la ropa. Bueno, entre que nos juntamos vamos haciendo la misiones esta, y luego ya... Vemos donde nos hacemos el agujero o lo que sea, ¿no? Hmm, vale. Vamos haciendo la ropa. No encuentro más piedras, tío. ¿Eh? No encuentro más piedras. Creo que ya está. Vale, va cogiendo cosita. Mierda. Me ha bajado 30 de vida por la cara. ¿De qué? Me ha bajado 30 de vida, así porque... ¿Y eso? Oh, vente pa' acá que aquí me triunfa. ¿Y que aquí hay qué? Eh... Nada, que te venga, te venga ahora pa' acá. Sí, sí. Que hemos triunfao. ¿Por? El sitio de estante estoy es bastante bueno. Guay, tío. Te digo que tenemos... Esta casa es chiquitita, y un poquito más al lado. Estoy viendo otra de esas de las grandes... ...con el lago... ...a dos metros. Guay. Antes de eso, ¿sabes? O sea, que llegue... ...de que se ha ganado. Sí, hombre, sí, sí. Lo que quiero ahí es hacerme el arco, porque... ...ya estoy viendo zombies. El arco... ...pa' la cosa. Ya lo tengo hecho. Y ahora las flechas... ...mueve. Vale, coge más. Aquí yo malo que no encuentro piedras, eh. Y aquí estoy viendo una casa, y ahí un montón de zombies. Ah, en esta te he pintado, ves un litro, ya saco. Y la otra. Ya, ya estoy hunted. Vale. Hostia, que feo es este, tío. Ay, que le da. Hostia, que no le he dado. Madre mía. Toma. Hostia, es un barbudo, tío. Este no lo había visto, tío. Este zombie. ¿El de la nieve? El de la nieve. Hostia, que va. Pero, pero no. De hecho, me he encontrado una misión de esta que te da. ¿El qué? Encontré una misión de esta, el posse ese que te encuentra. Joder. Y la S, había que matar al... Al de la nieve. Hostia, que me he quedado sin flechas, tío. Agarrotazos, tío. Lo que le queda. Me va a dar, me va a... Uy, uy, uy. De que poco. Buah, me ha dado. Pero bien. Vale. Uf, se ha muerto. Y no tiene nada. Ah, me ha tirado zombie. Me ha dejado a mitad de vida. Hostia, que va a estar agarrotazos, tío. Bueno, mientras no me salga ningún perro... Voy yendo pa' un desacto. Ya, parte de la Magnum y... Y balas. Buah, estaba sangrando, chaval. No me he muerto de milagro, tío. Ya, coger. Uf, la gaza me ha pegado. Uf, la gaza me ha pegado. Buah, otro de los grandes. No. Corre, corre. Uy, que me da. Ya son rápidos, tío. Barril de gasolina, tío. Uf, me tiro, tío. Ahora no está la cosa pa... Hostia, he conseguido una receta de... Como de un chaleco. O de una armadura. Venga, 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 venga. Madre mía, cuántos zombies, tío. Buah. Uy, 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 que lo he visto que me pegaba, tío. Nada, nada, me piro, no me arriesgo. ¿Sé cómo va la cosa por allí? ¿Bien? ¿Qué? ¿Aciende ningún sombete? Uf, esto está lleno, macho. ¿Dónde he pasado, tío? No, madera y piedra. Ahí está, a este zombie lo voy a matar. Venga. ¿Qué? ¿Sanguis podrido? Bueno, pues no. Vamos para adelante. Sé que está bastante lejos, eh. Ah, pero aquí... Tío, un carrito de la compra, tío. Es súper, tío. No me lo puedo llevar. No, es que al priori te da mucha mierda con la llave. Así como que con las cámaras no duermontas. Te da café. Sí, te dan cosas, ¿no? Madre mía, todo lo que había en esta mochila, tío. Una, una escopeta, tío. Uf, tío, hay un bate de pinchos, tío. Bueno, esto se va a tomar viento. ¿Cuánto estás ya? A uno y medio. Va a estar justita la cosa. ¿Cómo no decías que había una casa ahí? Aquí, una casa. No es cierto. No hay zombies, ya de hecho está bien. Pues eso, pero que... Son las doce, que vale, estamos bien. Ay, que puede sobrar. A las ocho ya ha empezado, eh. No, no, a las nueve. ¿Nueve? Me cago en todo. Venga. Joder, se me ha puesto el árbol ahora. Joder, me cago en seguido botellas, tío. Voy a tener agua. Mira, he conseguido dos de agua. Perfecto, antes lo digo. Y cuatro vacías. Perfecto. Todo elito. Ah, sigo corriendo. Buah. Por aquí voy a pasar por lo que está incendiado, tío. ¿Sabes? Bioma ese. Buah, ese bioma es chungo porque hay perros, tío. Por lo menos es la última vez que me hacé un libro, una receta, tío. ¿Qué? Hunting knife. Uf, un oso allí. Que miedo. Ya como cojones los zombiestos que están ardiendo Hasta que hecha humo Vale, ya estoy en el desierto Buah, me he quedado encallado en un cactus Qué tiro, tío Hostia, aquí hay una ciudad Pues que no tengo el sitio Qué bueno, se me quedarán en el mapa, ¿no? Sí Porque, buah, no hay zombi Madre mía No te pares, corre, corre Lo bueno del desierto es que con la yucata Haces los zumitos esos, tío Por lo menos no te mueres de cera Ahí ya, ya tienes que estar cerca Quizás sea, tío Tengo sitio, tal vez Sí, esto, levanta lo que voy a tener Ahí hay un montón de... Esto Vale, hay una enfermera Ay, mierda, no fue a volte ¿Te ha podido hacer el arco ya o qué? Sí, sí, lo tengo Vale, pues tengo mogiem de pluma Y me he hecho un montón de flechas Ahora tengo 40 Las flechas, las dobles, te piden que hagas Pero tengo subiendo un montón de... De piedra, madera, ahí Y aquí hay otro caselón, tío Madre mía Hay de todo Tengo que estar cerca ya Hostia, la receta... Vale, aquí hay unas tiendas de campaña Yendo en tu dirección también Uff, pues hay pocos zombies, eh Esas tiendas de campaña Seguro que hay algo, tío Uy, sin pez Hay una mochila, un par de mochilas Guau, qué lagazo Me he pegado unos lagazos importantes, eh Está bastante bien Hostia, tío Seré gilipollas Que me he chocado con un cactus, tío Me he quitado la vida, tío He hecho 19 vidas ya Están grabando dos sacos de dormir Ah, vale Ahora cuando lleguemos lo ponemos aquí Vale, lag, ya te veo Solo que quiera Mira, lo mato Mira, lo mato Mira, lo mato Hostia, tiene comida, tío Perfecto Eh, lo que es Lo voy a romper Para que me de huesos Con los huesos Pues hacerse el cuchillo Para destripar a los animales No mejor Ok Vale, ahora no tengo Para Me estoy sacando la carne No me saca ni un hueso, tío ¿Qué pasa, tío? No me saca ni un hueso No me he armado a mí He hecho ya A mí Ah, vale Pues ya está Dos huesos Me hace un cuchillo y ya está ¿Cuánto tiro a mitad? Sí, que te... Es una misión algo ¿El qué? ¿Una misión hay qué? No, no Que no sé si será algo de... Tengo una bolsita de sangre Ah, que me has tirado dos huesos Sí, te he tirado dos huesos Ah, bueno Si con uno tenía Eras para hacerme solo el cuchillo Pues sí, yo tengo dos Ah, va Pero tienes Porque hay que hacer ya alguna... ¿Tienes madera para hacer un cofre o algo? ¿Lo ponemos ahí en la casa? Sí Así descargamos ¿Qué? Pero es lo que te voy a decir ¿Qué? Ves de esta casa Te voy a... Veamos Sí Ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo ya iría cuando se hiciera otra vez de día La guita Ir a la casa Que se va allí Eh, ¿dónde? Frente Eh, ¿dónde? No la veo No la veo No se me carga Ah, joder A mí sí ¿Dónde hay? ¿En la isla esa? ¿Dónde está esa isla? No, un poquito más a la derecha Ah, vale, vale La veo Está tan nublado Hostia, vaya Joder, macho Se mueven tanto que Joder, otra vez De verdad que no le he dado Madre mía Hostia Me la llevé Pero Hostia, cómo se mueve, tío Vale Vale Ahí viene otro Hombre, pues esa No es mala idea, eh Lo malo es que quizá Pero está a la derecha, ¿no? Pero es que aquella igual es una ciudad, ¿no? ¿O qué? Es que no me acerca No sé ¿Cuál prefieres? ¿Esa o esta? Una casa, tío Una casita Normalmente Una cosa Hasta está de luz aquí Pues vamos Vamos ahí Vamos ahí mismo ¿No? Nos quedamos en esta Sí, vale Ahora pasa la noche Nos quedamos en la planta de arriba Que hay ahí todo Y poco más Hay zombies aquí en la Sí, pero Se limpia Mierda, dos perros, tío No, corre Al agua, al agua Tírate al agua Y deja el espacio apretado Que se van pa'l fondo, ¿sabes? Pero aquí no cubre, eh Sí, sí que cubre No, eh Antes que inal Los dos sacos de dormir, tío Sí, pero Pero no te salgas Porque el perro te sigue Ah, vale Se trata de estar en el agua Ya, pero Por eso te digo Que te estés en medio Para que Que se vayan pa'l fondo Y no te den, ¿sabes? Estoy matando a los perros, tío Vale No tengo Un perro muerto Eran dos solo perros Mierda, se me ha roto el arco, tío No te vayas Que tienes dos zombies debajo Lo importante es el perro Que hay aquí debajo mío Dispararle y matarlo O sea, te tienes que hundir un poco Y dispararle Lo malo es que no tengo flechas Tío, se me ha acabado Hostia, que trucada, tío Yo tengo flechas Pero no tengo arco, ¿sabes? Eh, si tiro esto No, no, se ve ahí pa'l fondo Si no te... Si deja la de pulsar, lo coge ¿Eh? Deja la de pulsar Deja la de pulsar Deja la de pulsar Deja la de pulsar Sí, sí Sí, lo he pillado Vale Perfecto, tío Perfecto, tío ¿Dónde está el perro, tío? Aquí Ya se ha vuelto loco, tío Está dando vueltas como loco, tío Me quedan seis flechas Ha muerto el perro Ya podemos salir Vamos pa' la casa Va pa' la casa Y antes que no ponemos los dos camas Sí, sí Yo me encargo de... A ver, si puedo hacer más... Más flechas, tío Tengo que pasar más flechas No, no tengo Hostia, ¿con qué me he dado? Puto capture Vale, hombre, fallo Ya no tengo flechas Espera, tengo ahí, tengo ahí Venga la cabeza Muerto Bien, bien Hemos sobrevivido a dos perros, eh Poca broma Pues... Va adentro Que yo no tengo ni hacha ahora, tío No, yo lo juego Yo si quiere te puedo hacer Lo mejor hubiera sido romper la ventana Y... Sí Y reparemos la puerta, ¿sabes? Porque por aquí para entrar No tienen que romper el de abajo No, no creo que salten ¿Eh? Vamos, le hago que lo dejé hasta con mitad Que he llevado encima Eh, hombre Toma, soy De hecho Es que no tengo sitio, eh Ah La cama Sí, tengo un hueco Vale Vamos Ahí mismo Venga Venga Bueno, bueno 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 Nuestro físico de soltero, tío Vale, vale Pues nada Tenemos físico de soltero, tío Esta puerta sí que habrá algo detrás seguramente Y esta igual también, ¿no? Detrás de ti creo que había la caja fuerte esa Eh Tienes para hacer la... Un cofre Sí Porque... Pon un cofre, pero ponlo arriba, ponlo arriba, no lo pongas abajo ¿Qué tal vez en el punto? Bueno, también tengo la copeta, anda, que yo también De momento nos quedamos por aquí, ¿sabes? Uh-huh Y luego si quieres Pues en la planta abajo Hacemos un agujero Para hacer una cueva Y... ¿Sabéis? La base la hacemos debajo de la casa Pues la hacemos nos lo da ¿En la puerta? ¿En la puerta esa? ¿Dónde tú has dicho? Mira, ahí puede haber algo Mira, lo tapando hueco con las sillas Donde tú has dicho Ahí es un sitio perfecto para acabar hacia abajo ¿Cómo donde yo he dicho? ¿Has dicho que quizás había algo? Una de las puertas ¿Una de las puertas? No sé qué... ¿Qué dices? Ah, perfecto Sona el panónico A ver, en el de la derecha dejamos todo lo que son armas Armas y partes de armas, ¿o? Vale ¿Tiene el de izquierda de...? Ah, está el locker Tú los tienes que poner para que los puedo abrir Ahí está Ah, bien, te llevo A ver, en la derecha pongo todo lo que son armas y partes de armas y todo eso, ¿no? Vale Y balas y... Agua tengo cuatro botellas, ¿tú vas bien de agua o...? Yo tengo una Pero vamos, que es muy bien Y vacías tengo unas cuantas, ¿eh? Ya tengo tres Que con las vacías puedo hacer el zumo de yuca ese, creo Tía Esto se abre cuando quieres, tía Mira, voy a hacerlos Y los dejo hechos, ¿sabes? Cinco Vale Como solo te pide la botella vacía, ¿sabes? De agua Dice... Mira Dice Un zumo de yuca Que te hidrata Y te da estamina como un... Tiranosaurio sexual Que bueno Vale, vamos a dejar por aquí tontería Tira ¿Tú puedes solo no me ve? Si, ahora... Sin hacer ruido Agachadito Dejo ahí... Treinta y siete... Treinta y siete plumas Por si quieres... No sé qué es mejor O sea, si ponerme a hacer flechas a saco Sí, sí Es lo mejor O... O las hachas Para tener hachas de mayor nivel Eh, hombre Ahora al principio Ahora mientras pasamos la noche Yo de ti me pondría a hacer Hachas a saco ¿Sabes? ¿No? Sí Bueno, ya hemos pasado el primer día Hemos ido recogiendo cosas Hasta que nos hemos juntado Holovisa y yo Menos mal que... Donde estaba él No había zombies Porque... Suerte que estaba el agua al lado Si no los... Los perros nos aniquilan el primer día Pero bueno Hoy vamos a pasar ya la noche Crasteando hachas Para subir el... El nivel de hacer herramientas Y hacerlas de más nivel Y más adelante Tenemos planeado Como hemos dicho En la planta de abajo Hacer un túnel Y hacer una cueva subterránea Para... Para vivir allí realmente Estaremos más protegidos de los zombies Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y espero que lo comentéis Que le deis al like si os gusta Al dislike si no os gusta Pero sobre todo Lo que me importa Es que dejéis los comentarios De que os parece la serie Y... Espero que os guste ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!